Hoy estamos en directo en el Palacio de Congresos de la capital albaceteña, donde los amantes del marisco van a disfrutar mucho, ellos, de este manjar, les decimos que llega directamente de Galicia. También nuestra compañera Conchi, que está allí. Muy buenas noches, Conchi. Muy buenas noches. Como decías, desde hoy hasta el 26 de marzo, albaceteños visitantes van a poder disfrutar de Maris Galicia. Mirad, este es el ambiente que hay ahora mismo. Este señor pasa con esta bandeja de marisco fresco, traído directamente todos los días en camiones-piscina desde Galicia. Marisco como este bogavante que se mantiene fresco y vivo aquí en Acuarios. Pues hoy vamos a disfrutar del marisco, como os decía aquí en Maris Galicia. Enseguida os contamos muchas más cosas. Nos vamos hasta Albacete, Raquel. Venga, vámonos albacete, que tengo muchas ganas yo de ir allí hoy. Pues claro, porque los amantes del marisco están de enhorabuena con este marigalicia que llega y nos trae hasta el Palacio de Congresos el mejor marisco. Sí, se ha instalado una carpa con una capacidad para mil personas. Ahí está nuestra compañera Conchi y el marisco que van a degustar. Conchi llega directamente de Galicia. Así es, Raquel llega directamente de Galicia hasta aquí a Albacete y lo hace, como decía antes, pues con camiones-piscina fresco y mirar qué pinta y qué aspecto. Ahora mismo esto es en la playa porque aquí en Maris Galicia se puede degustar marisco cocido y también a la plancha como está preparando Jesús. Jesús, aquí tenemos un poco de todo además. Exacto, esto es para una mariscada. Mariscada, ahí tenemos tamburiñas, navajas, brochetas y luego también ahí vamos a poder ver lo que es la langosta y el bogavante. ¿El secreto Jesús para preparar el marisco aquí a la plancha? Pues cocinar mucho, mucho, con mucha paciencia, aprender y que te guste sobre todo. Que esté muy caliente, te hemos visto antes Jesús, echarle un poquito de sal, aceite. Sal, aceite y cada cosita tiene su puntito de cocción y su secretito como todo. Mirar qué aspecto, chicas, tiene esta bandeja que es una mariscada y que aquí ¿cuánto vais a preparar este fin de semana? Cientos y cientos, yo diría miles, miles. Tiene una pinta, conchi, estupenda, pero yo tengo una duda, compañera. ¿Tiene una pinta? Que tiene una pinta estupenda, digo. ¿Cuándo podemos ir, en qué horario está abierta esta feria del marisco y hasta cuándo? Pues mira, hasta el 26 de marzo, de lunes a domingo. Y además vas a poder venir por la mañana y también por la tarde, porque prácticamente no cierra. Ellos cierran exactamente y mirar qué pinta, porque aquí lo están preparando, ellos lo están cortando. Como estas cigalas, hay visto antes el acuario que está ahí, mirar las cigalas directamente y va a la plancha. No hay más secreto aquí, el marisco viene de Galicia y viene aquí a la capital alapaceteña. Pues hay muchísimas personas que están ahora mismo degustando este marisco o que van a pedirlo, por ejemplo, como ellos, que no sé si se habrán ya decidido por lo que van a pedir. A ver por aquí, ¿qué vais a pedir? Buenas noches. Pues hay tanta variedad que estamos aún pensando porque nos encanta la cocina gallega. Entonces tenemos aquí una lista muy interesante. Encanta la cocina gallega, nos encanta aquí el marisco también alapacete y qué mejor plan, ¿verdad? Para venirnos un viernes por la noche. Más a menudo esto, por favor. El pulpo ya lo tenemos. Aquí han seleccionado cosas, os dejamos que terminéis de pensar, a ver qué vais a tomar. Gracias. Muy bien. Están ricos. Preguntos ricos, mariscos frescos, pero es que además hemos pensado aquí en alapacete, ¿qué podemos hacer para ahuyentar los malos espíritus, verdad? Pues una caimada, para ahuyentar los malos espíritus con esta caimada. Mouchos corusas, sapos e brusas. Este es el brebaje que usamos en Galicia para ahuyentar los malos espíritus de nuestras almas. Venga, pues un traquito que tienes que dar, ¿eh? Eso es, pero no sé si podéis ver la llama, se tiene que enfriar un poquito para que pueda beberlo. Muy bien, perfecto. Porque dice la tradición que hay que hacerlo entre las 12 y la 1 de la noche para ahuyentar los malos espíritus y las brujas. Pero nosotros lo hemos adelantado pues para ahuyentarlos, hay un poquito antes también y que todo el mundo pueda. Nos vamos a quedar aquí con esta caimada que después la probaré cuando se vayan las llamas y luego os contamos más cosas. Hora de volver en directo a la Feria del Marisco de Albacete que estará desde hoy hasta el próximo 26 de marzo en el Palacio de Congresos. Sí, hay cinco stands en los que se ofrecen diferentes platos y productos gallegos. Y Conchi, ¿esto qué es? El pulpo, que no podía faltar, claro, ¿verdad? No va a faltar el pulpo. Así es, nos hemos metido de lleno en la pulpería. Para que os hagáis una idea, Alberto, dame la bandeja. Aquí caben en esta olla 200 kilos de pulpo para cocerlo. Una vez que ya lo tenemos cocido, ¿a qué temperatura, Alberto? A ebullición a 100 grados más o menos. ¿Unos 20 minutos? Sí, aproximadamente unos 20 minutos. Tendríamos así ese aspecto. Vamos, Alberto, porque ahora aquí hay dos maneras de prepararlo. A feira o también con cachelos. El pulpo se pica. Ahora, aquí lo estamos viendo cómo están ellos picando el pulpo en estas pandejitas de madera. Enseguida Alberto va a empezar a hacerlo. Y una vez que está picado, ¿cuál es el siguiente paso para tenerlo? Tenemos el pulpo picado. Echaríamos la talla y el pimentón, ¿verdad? Y un poquito el aceite. Vamos a verlo, cómo se hace. Lo tenemos así picado. Yo te lo paso y ahora habría que añadirle. Ahí está la sal gorda. Pimentón picante. Un poquito de pimentón picante. Y el mejor aceite de oliva. Y aceite de oliva, por supuesto. Eso es aceira y este es con cachelos, que es patata cocida, que la tenemos aquí también en esta otra olla cociéndose. Y que viene pues a acompañar también el pulpo. Igual sal gorda, repetimos operación, pimentón y aceite de oliva. ¿Cuántos platos de pulpo es a preparar este fin de semana? Pues unos mil, dos mil aproximadamente por día. Aproximadamente. ¿Dos mil por día? Más o menos, más o menos. Se cuenta con eso. Es el primer año que estamos nosotros aquí. Y a ver, a ver lo que diga, cómo actuemos y lo que digan las personas. Pues venir conmigo para acá, gracias Alberto. Porque no solamente hemos dicho antes que se podía degustar marisco. También pulpo. Pero es que además aquí se puede degustar en esta feria. Ya lo decías antes, Raquel, cinco están diferentes productos. Por ejemplo, como estos. Aquí tenemos, bueno, en estos momentos que estaban saludando. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en directo para el programa Manchas Castilla La Mancha. ¿Qué tal? Muy bien. Todo es estupendo. Un marisco excepcional. Recién traído de Galicia. Excepcional. Estamos en la pulpería. Mirad cuál es el ambiente. Ahora cómo está. A rebosar esta carpa para mil personas aquí en el Palacio de Congresos de Albacete. Y decíamos, no solamente marisco, pulpo, sino también, para que veáis, pan gallego, pan artesano, que están aquí elaborando, van a hacerlo durante todos los días. También la tradicional tarta de Santiago, empanada gallega, que además es de bonito, de bacalao, muchísimas cosas. Albariño, como no podía faltar también aquí en esta feria de marisco, orujo. Y por supuesto, la caimada para ayuntar los malos espíritus, que me la voy a tomar a vuestra salud. Gracias.